hola y bienvenidos a qué sucedió entonces el podcast sobre cine fantástico de spin off el primer que sucedió entonces que diseñé era casi perfecto una obra de arte preciso sublime un éxito sólo equiparable a su monumental fallo su ineluctable fracaso se me antoja ahora como una consecuencia de imperfección inherente a todos los humanos por eso lo rediseñé y lo basé en vuestra historia para reflejar con exactitud las extravagancias de vuestra naturaleza a pesar de ello tuvo que afrontar otro fracaso entonces comprendí que la respuesta que se me escapaba porque requería una mente inferior o por lo menos no tan limitada por los parámetros de la perfección quien dio con la respuesta de un modo fortuito fue otro programa intuitivo que yo había creado en principio para investigar ciertos aspectos de la psique humana una vez más sentí la voz del instinto cada movimiento cada idea estaban armonizados con una fuerza desconocida sentí como si pudiera abrazar el cielo el universo infinitos mundos el maravilloso tapiz tejido por dios se extendía sobre mí en la noche y en ese momento conocí la respuesta al enigma del infinito hasta entonces había pensado dentro de la limitada dimensión humana que la existencia tiene un principio y un fin es un concepto humano no divino sentí que mi cuerpo disminuía se disolvía se convertía en la nada desapareció el miedo y se convirtió en aceptación toda la majestuosa grandeza de la creación debía tener un significado y yo tenía un significado sí, yo, el más pequeño entre los pequeños también tenía un significado Hola, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué sucedió entonces? el podcast de spin-off dedicado a los retruécanos del cine fantástico esos giros que no te esperas, esas esquinas oscuras, húmedas que han quedado sin indagar nos metemos ahí a las bravas, a los alcantarillados del género sin protección más allá de haber visto más películas de las que es humanamente concebible y siempre con la compañía de un invitado de excepción acompañarnos a este descenso por las profundidades del género terror, ciencia ficción y fantasía una vez más acompañados de un fan o experto o a menudo ambas cosas al mismo tiempo ese es el caso de Manuel Bartual nuestro invitado de hoy, hola hola, ¿qué tal? Manuel no necesita demasiada presentación si tienes una conexión a internet pero por si estás muy despistado fue dibujante durante muchos años en el jueves con cómics como Sexorama coeditó la publicación satírica, digital Orgullo y Satisfacción fundó la editorial Caramba y de un tiempo esta parte, desde agosto de 2017 es una estrella de Twitter gracias a sus experimentos de narrativa interactiva en la red social que le han llevado a escribir otras historias o a publicar la novela El Otro Manuel donde deja bien clara su devoción por los códigos del género ¿te gusta a ti el cine fantástico y demás? creo que sí, mucho vale, entonces entonces estás en el lugar perfecto como siempre vamos a, aparte de hablar de una película que nuestro invitado ha escogido vamos a hacerle una serie de preguntas que hacemos a todos nuestros invitados igual, por igual y que nos ayuda un poco a conocer sus gustos y demás la primera es la pregunta de actualidad que es, ¿qué es lo último que has visto? pues lo último que he visto ha sido Ash, nosotros de Jordan Peele que tenía muchísimas ganas de verla desde que lanzaron ese tráiler en el día de navidad que fue un pelotazo de tráiler pues sí, llevaba ahí con muchísimas ganas ¿te ha gustado más o menos que... déjame salir? pues yo creo que me ha gustado un poco más aparte de déjame salir la volví a ver poco antes del estreno para tenerla así fresca y me gustó más que cuando la que cuando la había subido en cine y está la verdad es que salí muy salí muy arriba de la película me sorprendente me encontré con gente de la serie de cine que estaban como un poco de bajona y no entendía muy bien por qué porque no sé me parece un festival de principio a fin bueno, yo creo que que es una peli no sé, es distinta o sea, la otra la otra como que dejaba muy claro la explicación del misterio y tal y era como más pequeña, más contenida ¿no? sí sí, está más abierto todo más abierto a interpretaciones pero pero a mí es que vamos, eso me dio me dio bastante igual de hecho está un poco está hay una parte un poco ¿no? de explicación que que a mí llega un punto que hasta me sobra ¿no? porque tampoco necesito saberlo o sea, creo que lo que me están contando y cómo me están llevando a lo largo de toda la peli ya me parece suficiente no no quiero saber por qué está sucediendo al final realmente da un poco igual ¿no? hay gente que dice que la que la explicación es no no es suficiente pero no sé a mí me o sea que la deja quiero decir que la explicación daba para mucho más o sea para meterse mucho más en esa movida que pero yo creo que que a nivel de de lo que intenta la peli que es hacer como pues como una especie de metáfora de la gente que está oprimida en por la sociedad en Estados Unidos y tal yo creo que que funciona bastante bien estoy mirando mucho mis palabras porque como está muy reciente no quiero hacer spoilers pero creo que claro es quiero decir es muy evidente todo desde el momento en el que salen esos ese submundo bueno se puede decir porque comienza con un texto que dice que que Estados Unidos está lleno de de lutas subterráneas y pasadizos tal desde el momento en que hacen esa esa comparación esa simetría entre lo que sucede arriba y lo que sucede abajo pues ya está bueno luego ya si quieres vístemelo mal vístemelo menos pero pero no sé no es lo que destacaría de la peli o sea yo creo que destacaría no sé el ritmo que tiene los momentos humorísticos que yo creo que también se puede sacar igual a la gente pero a mi me pareció muy bien jugado todo hay gente que se ha quejado sí sí pero a mi no sé me hacía mucha gracia como estaba todo metido y en cierto modo hasta hasta que hasta entendía muy bien que incluso podían llegar a bromear o sea como que entendía muy bien a esa familia igual incluso por cosas que podían haber pasado y como estaban incluso por encima un poco de de estar frente a esta situación que se les presentaba de repente yo creo que la la peli es mucho más más inteligente en el sentido de más sutil de lo que de lo que puede parecer y por ejemplo el humor que que tiene que es estupendo porque Pil es graciosísimo yo creo que Pil es graciosísimo cuando hace comedia pura también es es muy gracioso y y creo que no puede evitarlo yo creo no puede evitarlo pero yo creo que ayuda a a reforzar el el mensaje que hay leí cuando hablaba acerca de los actores de cómo se se habían preparado y tal que el referente que tenía el personaje del actor que hace de padre de la familia son los padres típicos de sitcom americana de los 80 y los 90 pero eso siempre está como de buen humor siempre está como dando una confianza pero eso también es parte de la crítica que hace a la familia típica de sitcom americana totalmente porque lo está rompiendo con el personaje de Lupita que es completamente opuesto a eso y en el fondo a ver yo creo que también es una película que juega mucho con los códigos y con iconos muy claros de los 80 pero no de la manera que estamos acostumbrados ahora que simplemente es este rollo nostálgico las citas no no yo creo que va más allá o sea las citas están ahí pero a mí no me molestaron en absoluto o sea entendí perfectamente que estuvieran y creo que realmente va más allá que las utiliza para construir y dar forma un poco al sentido de la película sí creo que es una peli de la que vamos a estar hablando vamos a estar hablando porque hay mucho mucho que rascar y tal bueno y luego claro se está destacando mucho a Lupita que está espectacular pero ojo con Elizabeth Moss sí que vamos yo creo que tiene una escena bueno y los dos el matrimonio de sí de o sea los amigos es espectacular sí no nada me pareció no sé me da la sensación aparte como que se lo pasaron muy bien rodando esta película es un poco lo que transmitía también sí 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 muy bien pues pues bueno nosotros recomendación total por parte de por parte de ambos y vamos a comentar un poco algunas noticias de actualidad que da la casualidad cuando estaba preparando el programa un poco el guión y eso me he dado cuenta de que son noticias las que tenemos hoy muy raras porque no sé por qué pero bueno empecemos por la primera de ellas que es un notición que es el que se va a rodar la tercera bueno ya se sabía pero se ha confirmado que se va a rodar la tercera parte de las alucinantes aventuras de Billy Ted que se llamará Billy Ted Face the Music ¿te gustan las anteriores? pues la verdad es que no he sido muy fan y de hecho las tengo súper olvidadas pero bueno me parece bien que se haga así que se retome sobre todo tal un tiempo después que dices que me lo hacen aquí claro es curioso porque son unos personajes bueno más o menos como sabrá son son unas comedias adolescentes que juegan un poco mucho con este con este personaje tan típico de la comedia americana de finales de los 80 y de los 90 del tío del típico adolescente fracasado normalmente completamente narcotizado que 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 bueno claro eso tiene sentido cuando tienen la edad ahora si aparte daba muy bien el perfil en su momento cuando ahora ha pasado tanto tiempo y no solo que Anu Rui se ha convertido en una estrella sino que que también la imagen que tenemos que tenemos de él por las películas montones de películas que ha hecho después que ahora está más cerca por supuesto del Neo de Matrix y de y también de John Wick y este tipo de como de héroes de acción como muy hieráticos y tal pues claro contrasta mucho con si a ver como le van a poner en la camisa 4 si es como le sienta ahora si al parecer quieren quieren hacer que 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 bueno que la peli vaya de eso de que siguen siendo los mismos personajes pero tienen 30 años más claro todo lo que eso implica hay cosas que apuntan que apuntan muy bien el el director de la de la película es Dean Parisot que ha hecho pelis que están muy bien como héroes fuera de órbita muy fan una comedia mira eso si que no lo sabía ahora ya me intereso más si no y también hay una que está muy chula de de Jim Carrey que se llama Dickie Jane ladrones de ladrones de risa creo que se llama algo así y que es una peli no es la típica peli de de Jim Carrey pero es muy muy peculiar a mí me gusta mucho y bueno pues nada a saber lo que saldrá de ahí pero por lo menos la tenemos ahí pendiente algo para el futuro bueno nuestra segunda pregunta es la pregunta del odio y es que que para que te quedes te quedes a gusto es que película de cine fantástico odias o no te gusta tanto como le gusta la mayoría de la gente y sientes a veces que estás solo en esa opinión pues a ver solo no creo que esté porque yo creo que es un cineasta que despierta muchos odios pero muchas adhesiones también pero creo que sí que es una película que tiene una respuesta magnitamente positiva por parte del público que es el Dark Knight de Nolan que no puedo con él pero como trilogía sí pero el Dark Knight en concreto o sea Dark Knight o sea vamos se llama así ¿no? Dark Knight la que la que no se acababa nunca a ver las tres las tres tardan mucho en acabarse la que sale dos caras y que dos caras aparece como cuando parece que ya va a acabar la película y de repente te mete otro personaje más o sea no sé es que no me gusta la verdad que no me gusta hablar mal de las cosas porque hay muchas cosas buenas de las que hablar pero esta película me puso muy nervioso en el cine o sea no no o sea es que lo pasé físicamente mal o sea de verdad era una cosa como de pero ¿por qué? ¿por qué esto dura tanto? ¿por qué? ¿por qué? no sé porque a una situación muy extraña era como si como si hubieran cogido una temporada televisiva supongo que los fans de la película estarán ahora odiándome pero como si hubieran cogido pues una estructura de temporada de ocho capítulos y condensado en no sé doce horas duraba igual la película no sé era muy larga y luego tenía cosas que me dejaban muy o sea que no entendía la música no paraba en ningún momento o sea hay apenas hay una fanfarría todo el rato fanfarría pero hasta cuando están en los momentos más tranquilos que no entonces claro para mí esto ya ha llegado a un punto que me parecía casi una parodia porque todo de repente estaba al mismo nivel o sea estaba al mismo nivel una conversación súper mundana entre Batman y Alfred que cuando el Joker revienta los barcos ya no sé si era el Joker es curioso porque es la que está mejor considerada es la que se considera la mejor de las tres y reconozco bueno no la he vuelto a ver desde el estreno pero sí que recuerdo que hay partes que dije jo pues esto pinta bien y pese al en mi opinión excesivo uso de la música creo que la banda sonora es buena pero de repente la mezcla de de todo sí 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 no sé me vamos no no quiero volver ahí nunca más o sea no bueno yo no voy a abundar en esto no no para qué o sea que para qué vamos a hacer o sea que ya todo el mundo sabe que no me gustan estas películas y bueno y aparte ya si entramos en el tema que es el punto de partida de un poco de la deriva que ha tomado el universo cinematográfico de C que por suerte parece que están que están corrigiendo un poco el rumbo ¿no? porque porque una cosa un poco eso está claro de hecho eso creo que es lo peor de la película sí 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 efectivamente se nota demasiado que no sé cuántos años han pasado 10 años o los que sean DC Warner quiere otro otro y no salía de ahí quería otra película como esa y lo aplicaban como una plantilla a todas sus películas de superhéroes lo cual ha dado pie a cosas reguleras como las de Batman y a otras completamente desastrosas como las de Superman donde esa plantilla no pega sí yo creo que es un poco con muchas diferencias pero un poco lo que igual pasó en los cómics en los 90 que de repente llegan Frank Miller Alan Moore finales de los 80 principios de los 90 hacen sus obras y luego la gente intenta hacer copias pero se quedan un poco con la superficie o sea porque dentro de lo que mucho que pueda odiar esta película tiene virtudes que no ha tenido ninguna de las que han venido después entonces claro ya es como terrible porque es como algo que en su momento no me gustó y encima estáis intentando replicarlo de manera muy mal planteada sí sí no te gusta pero siempre es mejor que siguiendo con la comparación que hacías de los cómics bueno por supuesto el cómic de Frank Miller ese sí era estupendo pero lo peor es que luego tuvimos que aguantar Spawn nosotros llevamos pues eso 10 años de cine viendo viendo los Spawn que ha generado son los images de un poco de es muy curioso que al final haya sido de C quien se haya llevado esa sí pero bueno como bien dices parece que van a cambiar un poco de y tampoco sé si ha sido un poco por casualidad yo creo que nadie confiaba en Aquaman que de repente una peli que es una verbena se convirtiera en un bombazo de taquilla aparte de los Azam están poniéndola muy bien exactamente sí y yo creo que sí ya parece bueno lo que le digo es que ya están abandonando la idea esta de universo compartido o por lo menos no incidir tanto en ello como que sean ya proyectos más separados con su personalidad y su sí sí eso también tengo entendido yo bueno pues ahí queda una peli que como bien dices tiene sus fans pero también tiene sus muchos detractores y hace poco me ha recordado lo que decías de la comedia involuntaria y tal recuerdo que hace poco para un artículo que escribí por algún motivo aquí en en spin-off y en Sataka y demás cuando necesitan a alguien que odie a Nolan por algún motivo me llaman a mí y decidieron hacer un conflictivo artículo sobre Interestelar uno que la odia y otro que le gusta mucho y tú esa sensación que has estado describiendo es una peli que me parece tiene un montón de hallazgos argumentales visuales sobre todo hay un montón de cosas pero llega un momento en que la peli como que se le va de las manos y mete las movidas de la física cuántica y de las estanterías de los libros y demás y dices madre mía sí es como que no acaba es un poco lo que decía la sensación de que no acaban nunca y de que no dejas de abrir temas nuevos es como no sé a mí por lo menos me agota es un tipo de película que me termina agotando y de hecho acaba matando las partes que me estaban gustando porque digo si tuvieras que dar igual con esto ya me parecía muy bien porque llegar también con todas estas ideas que igual te dan para cinco películas pero bueno en fin quizás no seamos el tipo de público eso está claro eso ya te digo yo que sí que es eso en fin sigamos un poco con los temas de actualidad con una noticia bastante interesante bueno bastante interesante no nos lleva a ninguna parte pero sí que es bastante significativa bastante curiosa el creador de Fargo y de Legión Noah Hawley que no sé si conoces esta serie Legión solo he visto un par de capítulos pero Fargo he visto dos temporadas y sí soy bastante fan sí es un tío con una personalidad muy excéntrica y visualmente muy bueno muy característico pues resulta que en el pasado estuvo a punto de dirigir una serie de televisión para FX una miniserie basada en el en el universo de Alien al parecer Emma Watts que era una una ejecutiva de Fox muy famosa por por su mano dura decidió que no que nada de franquicias nada de universos compartidos entre televisión cine y tal es curioso porque luego ha acabado a Fox lo ha acabado comprando y que es justo lo contrario pero bueno en el momento en el que surgió esta idea estaba esta ejecutiva y dijo que de eso nada que te 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 inspira esta idea que crees que podía haber salido de ahí ostras pues no sé a saber una serie de Alien que curioso ya no sé igual al final de repente crees que le pega bien el rollo episodico el claro lo primero que se me ha ocurrido es que probablemente hubieran hecho algo en el que el Alien no no estuviera apenas igual que apareciera puntualmente y ya sería una cosa igual más de desarrollo más de personaje no entiendo o vete a saber porque este tío la verdad es que a veces tiene ahí unas ideas y y o sea una cosa que me gusta mucho de él es que no o sea realmente te sorprende o sea a veces no sabes por dónde te va por dónde te va a salir o sea con bueno la segunda temporada de Fargo de hecho no sé si la has visto pero tiene un un Deus Ex Machina y que va de algún modo sugiriendo a lo largo de toda la temporada de manera muy sutil pero muy muy presente y en el momento aunque sin confirmarte te deja loco porque es el último que te puedes esperar de de una serie como Fargo ¿no? que que piensas que no pues eso que no es el tono ¿no? de nuevo estoy siendo muy medido con mis palabras para no fastidársela a nadie pero bueno digamos que para para que la gente se haga una idea digamos que coge un concepto que ya está en casi todo el cine de los hermanos Coen pero sobre todo en Fargo que es bueno de llevar la idea del McGuffin chichconiano un poco al extremo de bueno pues tenemos aquí como un atraco tenemos un botín tal pero lo que me interesa es hablarte de los personajes digamos que la serie al contar con más tiempo y la posibilidad de más personajes y más historias que se entrecruzan y tal pues lleva eso todavía más al extremo claro claro sí por eso igual de repente la serie hubiera sido algo así ¿no? como decir bueno Alien está por ahí y ya veremos o no no sé nunca sabes ese tío que te va dices que no has visto demasiado de Legión te puedo decir que es te la recomiendo totalmente es una de las mejores yo creo que es mejor que casi cualquier película de superhéroes si te gustan además el rollo de los mutantes de los 80 tipo Claremont y demás es muy ese rollo y luego es completamente lisérgica o sea es un festival de efectos especiales de alucinaciones de perder el contacto con la realidad y tal porque de eso van los poderes que aparecen en la serie que hacen que uno piense que esa adaptación de Alien podía haber sido podía haber ido por derroteros muy distintos no necesariamente por esos mismos de Legión pero sí que es verdad que el tío tiene una inventiva visual que podían haber llevado a esa serie por por caminos muy interesantes pues nada me apunto lo de Legión por lo menos que sí que he leído muchas cosas buenas sí 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 apúntatela y bueno y finalmente tenemos una tercera noticia también muy loca que es que parece que sigue que ya se ha confirmado que sí que va a salir adelante el remake o rebuto como quieras llamarlo del Vengador Tóxico el clásico por excelencia de la troma de los 80 y que ya tiene director que será Maycom Blair Maycom Blair es actor habitual de Jeremy Solnier en Blu-ray o en Green Room y también es el director de una serie que a mí me encanta de una serie no de una película de Netflix que a mí me encanta que es ya no me siento a gusto en este mundo conoces a primero conoces el Vengador Tóxico y segundo conoces a este tío a Maycom Blair no en persona a ninguno de los dos por suerte por suerte en el caso del Vengador Tóxico sí no no pero sí bueno en este caso me alegro más por Maycom Blair que por el Vengador porque soy más fan de sí vamos me gusta mucho el cine de Jeremy Solnier y él en concreto también me gusta mucho como actor y como guionista porque también es ha escrito con Jeremy Solnier y bueno la película que dices que aparte de Canon Sundance ¿no? sí sí también me gustó mucho entonces tengo mucha curiosidad por ver qué hace y aparte hace tiempo ya que le sigo en redes y ve que que es un tío que que vamos que se me parece que es muy fan de todo el género y aparte suele que venir de donde vienen de hecho ellos tienen Jeremy Solnier y Maycom Blair tienen una película una primera película que la tienen un poco oculta de hecho no suelen como hablar mucho de ella y hace poco llegó a Netflix que se llama ¿cómo se llamaba? Marte Party sí que es la típica película hecha ahí con cuatro duros entre colegas pero pero que realmente al final ves un poco el germen de esa es realmente la conexión con la troma ¿no? sí totalmente totalmente de hecho es que me acuerdo viendo viendo en su día con Blue Ruin cuando empezaban un poco a moverla por festivales obviaban por completo que habían hecho esa anterior porque era una peli que tenía un punto muy de la troma ¿no? pero al mismo tiempo era muy curioso porque si habías visto ya lo que habían hecho luego reconocías perfectamente que ya estaba todo ahí ¿no? entonces era como un el salón perdido ¿no? entre aquello y lo que han hecho luego entonces no sé tengo curiosidad por ver un poco qué hace ahora ¿no? porque de algún modo creo que será como volver a a cosas que habían hecho antes muy bien pues hombre desde luego en general a mí me suscitaría curiosidad no sé si si del todo sana pero sí que me suscitaría curiosidad la idea de un remake de Vengador Tóxico además producido por Legendary es decir que con ciertos medios y tal eso ya me me supone cierta cierta curiosidad pero pero como dices es verdad que es un tío muy especial para hacer esto también la peli ya no me siento a gusto en este mundo tiene también mucho del humor grotesco la mezcla de gore y comedia pues tan tan propiedad de la troma o sea que bueno puede salir de ahí algo curioso ¿no? sí a mí desde luego ya tengo ganas de ver bien pues otra puntada bueno y finalmente antes de pasar a la peli que nos va a ocupar la segunda mitad de este programa tenemos una tercera pregunta que es la pregunta nostálgica que es ¿cuál fue la primera película fantástica que viste y te impactó? pues la verdad es que no o sea no sabría decir cuál fue la primera porque vamos a desde pequeño empecé a ver el género fantástico desde muy pequeño o sea de hecho tengo recuerdo perfectamente de estar en casa de mis padres en donde vivíamos entonces en una como escondido en el pasillo aprovechando que desde una esquina concretamente podía ver estrategicamente media pantalla de la televisión y aparte a mi padre le gustaba mucho bueno le gusta mucho el género de terror o bueno sobre todo sobre todo cuando yo era pequeño ¿no? al igual de menos pero en su momento sí que sí que veía mucho y claro a mí eso me fascinaba esos gritos de dónde venían y tal y recuerdo que un día ya me acabaron pillando y en vez de mandarme a la cama dijo mi padre no no pues venga que se quede que se quede entonces ya fue un poco tradición ¿no? ver cine de terror los dos entonces no sé no tengo ni idea de cuál fue la primera sí que recuerdo la que me yo creo que igual un poco la que la que más me marcó la primera que me marcó la que de algún modo se quedó ahí que fue pesadilla en el men's street y aparte también esta recuerdo también que la tuve que ver por partes porque mi padre ya la había visto y no tenía interés de volver a verla prefiría ver otras nuevas entonces solo podía verla cuando estaba solo en casa porque mi madre no quería que pusiera eso con lo cual tenía que aprovechar los momentos en los que no estaba ni uno ni el otro para ir viéndola como a cachitos ¿no? es una miniserie claro claro entonces era muy curioso porque de algún modo era como entre cacho y cacho pues iba pasando que iba a pasar a continuación ¿no? y si si no y es una película que la he vuelto a ver varias veces desde entonces y yo creo que cada vez me gusta más de hecho creo que tiene una parte final muy alucinante ya de empezar a mezclar de un modo muy sutil la parte de pesadilla con la realidad hay un momento como muy que parece como muy incongruente muy incongruente en el que ya tiene como media hora para preparar todas las trampas para claro dices esto es imposible pero claro es que los sueños funcionan así ¿no? de algún modo y si si no sé a mi me parece una película espectacular y y yo creo que vamos el el icono de Freddy probablemente ha sido una de las cosas que más se ha intentado después conseguir sin ni mucho menos el mismo éxito ¿no? o sea es una bueno que te voy a contar a ti ¿no? que es súper fan de pesadilla si 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 yo que te voy a decir hombre la verdad es que la primera yo me la reviso todas periódicamente ya desde hace tiempo lo que hago es vermelas todas del tirón y es cierto que gustándome muchísimo la evolución que sigue Freddy Krueger que tiene cosas ya muy posteriores que me gustan mucho es cierto que la primera entrega tiene un tiene un algo muy especial ¿no? si porque aparte como que o sea si que te muestran a Freddy pero también juegan un poco al no mostrárselo ¿no? o sea porque luego ya si que se convierten en un festival ¿no? y cuanto más salga Freddy mejor porque es lo que todos los chavales queríamos básicamente pero tiene un punto terrorífico que yo creo que no tienen las demás que yo creo que ya juegan a otra cosa ¿no? un poco más a pues eso a la diversión y al obviarse tanto del terror más puro por decirlo de algún modo y y a mí está no sé me parece tiene unos hallazgos muy buenos o sea gustándome como me gusta toda la saga tampoco tampoco sí yo creo que hay un par de ellas la tercera y la cuarta sobre todo que son que son para mí en muchos sentidos la cima de determinada forma de ver los efectos especiales de pues el látex y tal sobre todo la cuarta entrega sobre todo es increíble en ese aspecto de una creatividad loquísima pero lo que a veces se nos olvida sobre todo por la progresiva infantilización que tuvo el personaje y la serie es hasta qué punto es muy violenta la primera parte es violentísima bueno claro joder cuando ves cuando tienes no sé yo la debí de ver que es del 84 pues yo no sé igual yo la vi tenía 6 años o 7 el momento del chorrazo de sangre de esa vez saliendo que aparte que no para o sea que no para es como saliéndose hacia el techo es una es recuerdo que es uno de esos momentos como o sea yo creo que la primera tiene como como grandes imágenes del terror y no sé también recuerdo mucho cuando cuando Nancy empieza a soñar con la primera amiga muerta envuelta en el plástico como siendo arrastrada no se sabe muy bien por quién y hay como una cosa hay como muy no sé pues eso como grandes imágenes que yo creo que quedan un poco para la historia yo creo que es una peli que como tantas otras pelis de su época muchas veces la recuperas y ves que por así decirlo se han convertido en iconos por el éxito que tuvieron o porque tienen alguna parte a lo mejor especialmente brillante y como que ha arrastrado a todo a todo el conjunto y han convertido en un símbolo de una época a toda la película pero en esta es que tiene una banda sonora por ejemplo como muy icónica muy característica de la época y del género pero escuchas la banda sonora y dices pero si es que esta banda sonora es alucinante o ves el diseño el aspecto de Freddy Krueger y dices vale se ha convertido en un icono pero es que es perfecto o los actores adolescentes que están súper bien dirigidos o la idea de pues eso del sótano o sea como toda la simbología que tiene de los padres que han matado que están en el sótano y los padres madre mía o sea para darles de comer aparte a todos es increíble bueno la madre que aparte a medida que avanza la película cada vez es más pasota de todo con la botella escondida ahí entre las toallas es como una cosa muy loca la propia Nancy acostando a la madre que yo creo que es un poco ya bueno te deja ya claro como de bueno pues ya está ya se ha hecho mayor es muy Wes Craven el de Wes Craven de la época de este tipo de cosas y de simbologías y demás pero esta creo que es la más fina a lo mejor sí a mí una parte que me gusta mucho también la parte esta que digo un poco ya de mezcla total de final de entre pesadilla y realidad que es hay dos momentos en los que Nancy está gritando por favor que vengan desde la ventana primero del primer piso y luego desde abajo a la policía que está enfrente y tanto o sea el ayudante de su padre está como ah sí 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 tranquila como no pasa nada está todo bien claro es una situación muy de pesadilla pero por qué no vienes si es un policía le estoy diciendo que por favor venga no sé y me parece que está todo muy bien pues nada es una peli de la que podríamos hablar horas y horas y bueno y por supuesto pues recomendación total vamos a hablar ahora en la segunda parte de nuestro programa de una peli que ha escogido nuestro invitado como siempre con total libertad escoger una peli clásica o moderna o lo que sea que le guste o que no le guste pero que la metes que hablar un rato sobre ella he escogido The Dark Knight ¿qué pelis has escogido? pues he escogido T en Cloverfield Lane o Cloverfield 2 por llamarla de otra manera o 10 calle o 10 calle avenida Cloverfield ¿a qué se llama avenida? avenida o calle avenida Cloverfield avenida Cloverfield avenida Cloverfield número 10 sí exactamente ¿por qué esta peli? pues porque me gusta muchísimo yo creo que es de mis películas favoritas de esta década con diferencia además no sé me gustan me gustan mucho las películas lo que llaman un poco bottle movies que son películas embotelladas o sea que transcurren en un espacio muy concreto muy cerrado del que por un motivo o por otro los personajes no pueden o no quieren salir y esta película vamos me parece me parece un maravilloso ejemplo de las posibilidades que te da limitarte ¿no? en cuanto a escenarios es una película también que a mí hay una cosa que me gusta mucho y es los primeros actos generalmente o sea muchas veces hay muchas películas de género fantástico que disfruto más con el momento en el que todo se va al garete que luego ya lo que viene después porque lo que viene después muchas veces me parece un poco ya como que ya lo he visto más veces pero el momento en el que todo se va al garete y los personajes también no saben qué es lo que está pasando ni cómo tienen que reaccionar eso me parece que de algún modo todas las películas siempre aunque lo hayamos podido ver también muchas veces pero siempre tienen algo único y esta película en cierto modo aunque no es exactamente así pero es que es prácticamente todo un primer acto hasta sus últimos 20 minutos porque aunque hayan un o sea aunque sí que es verdad que a medida de avanzar la película hay un par de hay un par de giros sí que hay como bueno están encerrados allí y y hay una pregunta un poco latente siempre ¿no? que es realmente pues si están compinchados estos dos tíos o sea más allá de la pregunta de qué está pasando fuera que más o menos sí que se va resolviendo a lo largo de la película creo que sí que la película a lo largo de de su casi hora y media mantiene la tensión de de qué es lo que verdaderamente está sucediendo y por qué y por qué estoy aquí bueno para quien no la o sea para quien no la conozca o no la o no la tenga muy fresca la película es la segunda parte por decir sí bueno así decirlo ahora hablaremos un poco de ello de de Cloverfield es una peli dirigida por Dan Trachtenberg en la que bueno una chica tiene un accidente de de coche ahora ahora lo explicaremos un poco más tiene un accidente de coche y cuando se despierta está dentro de un búnker y la persona que la esta chica es María Elizabeth Winstead y la persona que la ha encerrado que es John Goodman pues dice que se la que se la se encontró accidentada y que fuera ha habido un ataque de procedencia desconocida y que hace que la radiación y efectos de los bombardeos y demás pues hace que no puedan salir pero por suerte por suerte para todos él es un paranoico de libro y tiene construido un búnker debajo de su granja y y tiene un montón de víveres para poder sobrevivir a lo que parece que ha sucedido entonces claro ella al principio no se lo cree pero bueno la película va avanzando con solo tres personajes que son ellos dos y un chico que está también encerrado con ellos y y bueno pues eso es el transcurrir de la película bueno como bien dices si que es verdad que es toda la película como un primer acto ¿no? que es pues ellos encerrados ahí sí no no se resiste a dar la solución ¿no? esa esa peli sí 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 a mí eso me encanta de hecho o sea evidentemente celebro la última parte de la película porque me parece que bueno que muy discutida sí muy discutida yo a mí me a mí o sea sí que recuerdo que en su momento igual me desconcerté un poco pero de algún modo también también lo celebre o sea no o sea creo que está bien creo que está todo en su sitio o sea no no me disgusta y o sea no solo no me disgusta sino que me parece bien vamos pero vamos que yo me voy a haber quedado también dentro del sin salir de allí ¿no? ya ya hubiera disfrutado mucho de la experiencia y sí no sé me parece que está todo en su sitio me parece que están todos todos muy bien además tanto ella como como John Goodman bueno siempre está bien pero aquí aquí da mucho miedo sí es curioso porque es un personaje que que da mucho miedo porque sabes que te tiene que dar miedo porque sabes perfectamente que un un tío que claramente está loco sí sí no debe de ocultar nada nada bueno además según van descubriendo cosas sobre sobre él pues caen en contradicciones que sí tiene su punto entrañable también pero efectivamente al ser John Goodman claro al ser John Goodman pues tiene de hecho hace poco la volví a ver con mi novia y cuando se descubrió un poco algo de su pasado ella decía bueno pero yo igual me había dicho bueno que más da igual 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 a mí no me hace nada sí hombre él tiene esa cosa que tiene tan de su físico y bueno de su forma de interpretar y tal que es que lo hace le da como un lado muy humano incluso aunque está zumbado sí sí totalmente y bueno eso le da yo creo que es un poco el motor de la película ¿no? es un poco el símbolo de la película en el sentido de que saben que allí o sea que lo que está pasando allí es completamente antinatural no deben de estar allí deben de hacer algo pero al mismo tiempo saben que no pueden salir porque aparentemente tienes razón o sea aparentemente fuera es peligroso claro y de hecho evidentemente el motor es él y es él porque el motivo por el que está sucediendo todo si no no estarían allí dentro y hay un detalle que de hecho me fijé la última vez que la vi que me parece muy significativo de esto y es la película arranca con una banda sonora que de hecho nos está tapando todos los sonidos o sea no no escuchamos más que la música durante los durante los primeros minutos y el primer momento en el que aparte de una música que recuerda un poco a a mí por lo menos en algunos momentos me recuerda un poco a Vértigo perdón a Vértigo a Psicosis que de hecho el arranque es un poco Psicosis ¿no? Sí, ahora hablamos de eso Sí, sí, sí pues no pero bueno lo que quería decir es que hay un momento en el que en el que la primera vez que escuchamos un sonido que realmente proviene de lo que está sucediendo en la película es cuando aparece por primera vez el coche conducido por John Goodman o sea creo que es una manera también de dejar claro de vale como aquí ya llega lo que va a cambiar todo lo que estamos viendo Sí lo que te quería comentar sobre el principio es que es una peli que para ser una secuela de una franquicia y una peli aparentemente sencilla y modesta y tal está está muy bien rodada está muy bien planificada y y esta parte que dices del principio yo la había olvidado he revisado la película para esto había olvidado esta parte que es es muy evocadora y muy bonita porque ella te cuentan que ella acaba de salir de una ruptura y se va de de su casa pero todo el proceso que tiene ella de abandonar la casa hacer la maleta irse y tal entre lágrimas y demás y subirse al coche como dices no hay diálogo se hace con una con la banda sonora también comiéndose los efectos de sonido y tal o sea solo se oye la música y entonces empiezan los títulos de crédito ella tiene el el accidente y vamos viendo como juega con con los efectos de sonido que van apareciendo mientras vemos las imágenes del accidente y desapareciendo cuando aparecen los créditos como para desunicar a mi de hecho ese montaje me parece brutal y muy raro en una peli de estas características a mi de hecho es lo que ya me termina de meter dentro de la película en el momento del accidente tal y como está rodado y tal y como está combinado con la entrada de los títulos de crédito es ya un momento de decir bueno vale ya ya dadme más que es una peli que es la segunda parte de 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 Cloverfield pero que no tiene nada que ver con Cloverfield no bueno de hecho hasta el punto de que estuve leyendo también hace hacía tiempo igual con no sé si creo que después del propio estreno que los actores cuando estaban haciendo la película no sabían que era que pertenecía a Cloverfield de hecho creo que incluso ella maria elisabeth wistet le le el director le avisó poco antes de que lanzaran el trailer de bueno que sepas que esta película que grabamos hace tiempo de la que no hayas vuelto a saber nada igual pensabas que que era un proyecto cancelado ya pues que que nada que forma parte de una saga más grande la la peli o sea era un guión original que se llamaba The Cellar que iba bueno pues iba sobre esto no tenía nada que ver con el tema y contrataron a Damien Chassel para el director de La La Land y We Plus para que para que retocara el guión y la dirigiera lo que pasa es que le salió y lo hizo o sea el guión es suyo los retoques que hizo lo que pasa es que le salió su proyecto de We Plus que llevaba mucho tiempo preparándolo y tal entonces se fue a dirigirla y metieron a a Dan Trestenberg pero en principio iba a ser Chassel el director basándose en una película que se llamaba El Sótano y que no tenía nada que ver con Cloverfield es muy curioso esto yo creo que ni el propio J.G. Abrams sabe que hacer con Cloverfield no no totalmente claro y de hecho lo que no he llegado a saber es si en el guión original antes de que entra este hombre a retocar estaba esta parte final ¿no? de ya más de pues no lo sé claro sí 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 no no lo sé pero en cualquier caso lo que sale al final te conecta con 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 el anterior Cloverfield pero de una manera completamente vaga que no que no tiene nada que ver digamos que lo conecta conceptualmente que eso es lo que dice J.G. Abrams que 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 son películas que están conectadas un poco por el título por el título porque porque en la en la tercera película han hecho la misma jugada es una película que Cloverfield Paradox es una peli que no tenía nada que ver con la franquicia pero dijeron bueno pues hay aquí sí en esta sí que meten más referencias ya pero no te han que están metidas con un cansador de vamos grande como una mesa pero pero sí a mí bueno sí es una pena porque la tercera de repente es como bueno mejor ya sí pero pero bueno es que al final claro son películas independientes bueno de hecho creo que llegaron a hablar de esta no he llegado a verla esta de los hombres lobo nazis sí sí no que hubo también rumores de que podía ser también que podía ser otra Cloverfield pero igual han dicho bueno ya igual no es una peli que está que está llena de detalles hay uno que me llamó la atención indagué un poco y me alegro de haber indagado en el tema que es cuando se ponen a ver una película de VHS que se ve la cinta que están viendo porque allí tienen un montón de películas de VHS en el almacén y la que se ponen a ver con un gesto que es esto que estamos viendo se llama Cannibal Airlines sí Aerolíneas Caníbales y bueno sabes la historia de atrás no de hecho la volví a ver no hace mucho y me quedé pensando dije esto sí qué es esto pues esto es Rob Schrapp que es un un guionista coescritor de de Monster House la peli esta de animación y tal y que ha trabajado en un montón de series como Community y tal es un cómico de estándar pero también hace guiones pues hizo una serie de carteles de películas falsas que cuelgan en las paredes de Bad Robot la productora propiedad de de G.G. Abrams y bueno pues son son todas ahí han llegado a hacer merchandising cintas de VHS son películas que no existen pero que que hay merchandising y tal en la que se puede comprar en la web de Bad Robot y son todas pues eso igual que Aerolíneas Canébales pues hay una se llama Shark Hotel o sea Hotel Tiburón Wizard Vigilante o sea Vigilante hechicero Vigilante y Assault with a Mammothed Weapon o sea asalto con una con un arma momificada que que bueno pues son chistes que están allí en las paredes de las oficinas de Bad Robot y utilizaron esta para y si te comes lo VHS que hay dentro la funda solo la funda no 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 creo que creo que los VHS no existen pero a veces los los hacen para cosas de promoción y tal y bueno es curioso es curioso porque sobre todo creo que habla de del amor por los detalles que tiene esta película y que también se nota por ejemplo cuando se ponen a jugar a juegos de mesa y que eso le da como un tono muy si de hecho hay una parte ahí muy en la que todo está bien ahí están muy felices que que luego da penita que salía todo al traste pero bueno esto de cuentas de cuidado por los detalles tiene mucho que ver también con la saga en general no solo con estas porque porque es verdad que eso es una cosa que Bad Robot suele hacer muy bien y concretamente creo que un poco la campaña que han seguido con el lanzamiento de las tres películas sí que me ha parecido muy interesante y que tiene mucho que ver con cada momento de estreno porque recuerdo que la primera Cloverfield había rumores pero el primer trailer se estrenó y ni siquiera se decía el título de la película y era aquel primer trailer espectacular en el que si te acuerdas era bueno estaban en una fiesta de repente se iba la luz subían a la azotea veían que había explotado algo bajaban a la calle y de repente caía la cabeza de la estatua de la libertad que la veíamos durante nada como cinco frames casi y y y con y con esta con la que estamos comentando se anunció ocho semanas antes del estreno o sea que es una cosa como inaudita sin que nadie supiera nada y y aparte de repente la conectaban o te querían hacer creer de algún modo con con Cloverfield que era como que también me parece muy interesante en este en esta época en la que vivimos que se empieza un rodaje y ya estás viendo fotos de los actores por todas partes aquí de repente pues se pueden permitir hacer una cosa más 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 secreta ¿no? sí y a mí me conecta esto esta forma de plantear el marketing y tal con lo que vivimos ahora con plataformas de 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 streaming y tal porque esta es un poco la táctica de aquí te pillo aquí te mato que tiene que a veces me da la impresión que tiene Netflix de bueno oye la semana la semana la semana que viene estrenamos tal ¿cómo? ¿cómo? bueno sin ir más lejos la tercera de Cloverfield se anunció en la Super Bowl cuando todo el mundo estaba anunciando películas para tantas semanas o tantos meses y fue como Cloverfield Paradox la puedes ver ahora ¿sabes? como ya está acabamos de estrenar sí sí aprendieron de de eso la verdad es que no hace tanto tiempo de de esta película hace solo unos pocos años sí y ya da la impresión de que bueno de que aquello que fue tan innovador de que no año y medio igual tampoco año y medio de esta peli no 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 me refiero a esta ahora vale perdona que decías Paradox vale vale sí no no estoy hablando de esta no no sí esta sí esta peli hace hace solo unos pocos años que se estrenó y todo esto tan innovador que estamos hablando de la forma de promoción y tal te parece antiguo ahora parece sí ahora parece parece que es como lo habitual ¿no? sí 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 pero en su momento es verdad que un par de meses antes de estrenar era raro ¿no? era raro pero sí se iba todo muy rápido madre mía nos hacemos mayores bueno pues con esta reflexión te apetece comentar te apetece comentar algo más algo que nos habíamos dejado en el tintero no que bueno no sé que la gente que no la vea que le eche un ojo yo creo que que merece la pena y sobre todo que no sé algo bien que no hace falta ver las otras no no para nada para nada o sea ni mucho menos no no pero Gloverfield la recomendamos no no la primera sí 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 la primera sí pero pero si se interesa más esta por lo que hemos podido comentar que no hace falta que pasen por el trámite de la primera de la primera porque son películas completamente diferentes y y bueno si te gusta esta pues echar un ojo a la anterior que también está divertida estupendo bueno pues hasta aquí hasta aquí este programa de que sucedió entonces muchísimas gracias por acompañarnos y recomendarnos pelis a ti por invitarme y a nuestros oyentes espectadores todos todos los que atienden a que sucedió entonces gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima entrega de que sucedió entonces ¡Gracias!